Miren el fallo y el peñón extraño He mirado que me saco las pierdes, se desaparecen Mira Un desastre muy mental para la actualización de estos huevos Desastroso Así no hay manera Alá Otra pierde el suelo Como si no lo hubieras matado igual Cada vez que me he quitado más las ganas de jugar No hay manera 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 No hay manera